Bueno y después de un aguacero durante toda lo que fue parte de la tarde de hoy así se encuentra el panorama a esta hora un cielo bastante nublado una vila que apenas está despejándose eso quiere decir que esta noche va a ser bastante fría así que bueno maravillas que nos da que nos da la tarde de hoy así que bueno se les manda un saludo gigante a todos y muchas bendiciones